¡Hola Dayers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y hoy lo que os vengo a traer es el esperadísimo vídeo de haul material escolar todos los años lo hago y es el vídeo que más me gusta de mi canal así que nada, antes de empezar os voy a explicar un poquito qué voy a hacer y bueno, voy a hacer un grado superior, yo ya tengo la ESO, bachiller y en vez de hacer selectivo e ir a la carrera pues he decidido hacer un grado superior todo eso ya os lo explicaré en otro vídeo y voy a hacer un grado superior de artista fallero que es algo de Valencia y nada, si no sabéis lo que son las fallas buscarlo en internet y dejadme en los comentarios si os gustan y nada, que espero que os guste muchísimo este vídeo he comprado lo que yo necesito siempre para estudiar porque al ser algo nuevo, no sé, los materiales así como artísticos que necesito pero bueno, lo de estudiar y la mochila y el estuche y todo eso sí que lo tengo así que nada, que espero que os guste muchísimo este vídeo y vamos a empezar voy a empezar por la mochila que es la misma del año pasado y de la anterior es de la marca Ispac y es gris oscura me ha salido súper buena esta mochila, la tengo nuevísima como el primer día las asas ya se me han amoldado súper bien así que me encanta y es cara pero me ha resultado súper 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 buena estuches tengo dos, tengo este que también es de hace dos años que creo que es el que voy a usar porque es el más práctico también es de Ispac y es de estos tipo, no sé, cajita o algo así y me encanta y también tengo este que es más pequeñito que no sé para qué lo usaré que es de Milán y me parece como súper mono y el estampado de dentro me encanta así que eso, pero el que voy a usar sí o sí va a ser este ahora voy a pasar por la agenda, el año pasado usé la agenda de Mr. Wonderful y este año me apetecía muchísimo cambiar porque el año pasado fue como que lo llevé todo de Mr. Wonderful llevé el carpesano, la agenda, tenía un estuche, bueno, todo y este año me apetecía cambiar y vi esta que supongo que os estará haciendo como mucho espejo que es la de tengo pelazo y cerebro debajo y es como rosita y muy chula a mucha gente no le gusta y yo se lo enseño a amigos míos y me dijeron eso es súper cero, no sé qué, pero bueno, a mí sí que me gusta y es de la vecina rubia y bueno, la abres y tiene como bolsillos, aquí he puesto las pegatinas y los posits de la agenda de Mr. Wonderful que me sobró el año pasado tiene posits muchísimas pegatinas y lo que me gusta de esta agenda que la de Mr. Wonderful no tiene es que tiene esto para separar los meses y que en cada mes viene un plan mensual y esto es un pro súper grande porque a mí me hace mucha falta el plan mensual lo que pasa que la Mr. Wonderful supongo que no lo tiene para que te compres el calendario de ellos pero bueno y también tiene extras que bueno, los extras me gustan más la de Mr. Wonderful pero no están tan mal y para escribir es así y los extras son estos que es para pintar y cosas así y nada, esta cuesta más o menos lo que cuesta la de Mr. Wonderful pero bueno, como yo le doy mucho uso y me gusta mucho y necesito como que sea muy alegre la agenda pues bueno ahora ya voy a pasar con mi método de organización yo me organizo con el carpesano desde que iba a la ESO a primero de la ESO y siempre compro los típicos de Mr. Wonderful que tienen frases que tal pero son de cartón entonces siempre se me acaban estropeando yo los cuido, vamos los limpio, los mimo y no sirve de nada porque siempre se me estropean así que bueno me compré este de aquí que es de la marca Elba y es súper, es de plástico pero súper, súper, súper duro o sea que yo espero que esto no se me rompa y tiene aquí una gomita y trae recambios de Oxford y aquí trae como una fundita para meter cosas, yo no sé y la verdad que yo lo veía pequeño pero supongo que para lo que voy a hacer no es tan pequeño pero claro viniendo de segundo de bachiller que es como que el carpesano se te pone así pues eso, pero bueno yo creo que me irá bastante bien y luego para el carpesano reutilicé del año pasado estos separadores le borré las asignaturas con alcohol y ya está y están como nuevos y me encantan y compré estas fundas que bueno esto la verdad que fue un poquito capricho lo tengo que reconocer pero es que son de colores o sea vienen moradas azules azul como aqua naranja y rojo y no sé me parecen muy buenas y viene el día del año pasado también tengo esto de aquí que es como una carpeta de fundas y las fundas se arrancan el año pasado no las no lo usé a lo mejor este año si lo uso por si me dan muchas fichas o si no tengo libros y tengo muchas fotocopias a lo mejor sí que lo uso así que bueno yo os lo enseño por si os gusta pues que lo sepáis hago un paréntesis tengo que decir que muchas cosas son del año pasado porque yo no gasto todo en un año o sea me sobran muchas cosas y las reutilizo porque para que me las voy a volver a comprar me sobró esto y este por empezar ¿por qué? porque yo creía que iba a usar este tipo de hojas y acabo usando hojas blancas que supongo que quien haya estado en segundo de bachiller también habrá usado hojas blancas porque no sé lo veía más ordenado no me mandaban deberes que yo esta siempre la usaba para hacer los deberes no me mandaban deberes y lo que tenía que hacer eran mis propios apuntes para estudiar entonces siempre usaba hojas blancas pero a lo mejor este año me mandan muchos deberes ¿quién sabe? vale luego los tipex yo me como los tipex para decirlo utilizo muchísimos y este año me he comprado estos que son los que más me duran son de paper mate vienen cuatro y yo creo que tendré para casi todo el curso y si me tengo que comprar yo creo que ya está para finales de curso pero no yo creo que no voy a escribir tanto sí pero no sé y esos son de paper mate y vienen cuatro y son ocho con cinco metros o sea que yo creo que me durarán tengo este de aquí que me encanta que me no sé nunca he tenido y ahora tengo como novecientos porque ahora os enseñaré que tengo muchísimos y son como marica páginas de de imán no sé si los habréis visto y aquí tengo uno de Mr. Wonderful y son tipo así mirad son así y te viene con esto para poner la página y la verdad que mola muchísimo y los usaré mucho me compré las típicas gomas milán de toda la vida las más baratas y como a mí las gomas si me pierden si me rompen si me manchan las pinto pues útiles y baratas lápices porque aunque ya sea mayor porque mucha gente dirá lápiz ¿para qué? pues yo siempre o sea estudio arte entonces pues siempre tengo que dibujar esta mini libretita de aquí que me regalaron en navidades y pone no hay nada imposible y es verdad chicos no hay nada imposible solo hay que tener muchísima paciencia y es así pequeñita luego mi novio me regaló esto que es el kit para personalizar tu agenda de Mr. Wonderful que son las agendas como que tienen anillas que son como tipo carpesano bueno pero él me regaló el kit y os voy a enseñar más o menos lo que lleva lleva un boli rosa pastel de color azul que ¿quién no sabe que mi color favorito es el rosa pastel? solo hay que mirar mi habitación eeeh clips super monos mi favorito es el del sushi por favor es muy bonito como os he dicho antes lleva más marca páginas de imán lleva esta tipo regla o plantilla que es con muchísimas formas coches música flechas una pizarra que es como de plástico con su boli entonces aquí tú pones tareas y las apuntas y las checas no sé cómo se dice y luego lo borras y también pues es como una regla y no sé está súper guay y cómo no si el pack es de Mr. Wonderful lleva pegatinas porque qué cosa de Mr. Wonderful no lleva pegatinas y bueno son así son pequeñitas pero son súper monas y creo que vienen seis hojas eeeh ocho hojas ocho hojas de pegatinas así que me encantan con una caja de Ferrero Rocher de bombones tengo post-its porque de verdad o sea no sé si seréis como yo pero todos los años me compro post-its porque digo ay sí los uso muchísimo pero tonta pero no los no los termino de gastar entonces se me acumulan y este año no he comprado nada o sea porque mirad sin abrir sin abrir tengo de la marca post-it tengo más claritos tengo de colores tengo grandes tengo de bocadillos tengo marca páginas más marca páginas tengo estos que son más pequeños no sé de todos los tamaños y luego tengo estos que son mis favoritos que son súper coloridos y monis pero existen no me he comprado post-its porque creo que tengo demasiados y que ya me van a servir para muchísimo tiempo tengo esto de aquí que son creo que cuando salió lo de pastel de estabilo yo decidí comprarme toda la tienda porque fue como y pues obviamente no lo he gastado todo tengo todo lo de pastel que sacó estabilo pues no tengo todo tengo los rotuladores con la punta más gorda los rotuladores con la punta más fina y estabilo grandes pero como yo no tenía suficiente dije ay mira han sacado pequeños estabilo pequeños que bueno esto me lo regalaron pero ella fan de los colores pasteles y eso todo reutilizado porque yo no lo gasto en un año todo esto de aquí que son bolis y de todos los años que yo siempre me compraba teniendo entonces he recopilado todos los que no he usado y pues tengo los pasteles de de los normales estos que son mis favoritos vamos los de click ella será por bolis tengo el planificador semanal de Mr. Wonderful que también es del año pasado porque yo no usé casi nada la verdad creo que usé una hoja y por último tengo esto de aquí que me lo regalaron el año pasado y está nuevo no lo usé y es un planificador de estudio para que no se te pase ni una y tiene lo que se enseñé antes de Mr. Wonderful que era como el marca páginas y os voy a explicar que es esto por si os gusta mucho organizaros es un planificador aquí pones tus datos y tal y es como no se pone exámenes y entrega y mola mucho porque es para cada semana pero también te viene una vista mensual pero tú pones los meses es decir tú pones el mes que es en este circulito pones el día y rellenas y la verdad que me encanta no sé si lo utilizaré este año yo espero que sí pero tampoco lo quiero utilizar y dejarlo ahí o sea que pero me encanta no para de sonar ese pitido bueno nada que si queréis ver más vídeos como estos suscribiros también haré un próximo haul de material escolar en octubre así que nada no os olvidéis de suscribiros seguiros en todas mis redes sociales recordad que os quiero muchísimo y nos vemos súper pronto en el próximo vídeo chao chao